Muchachos, estamos aquí con una nueva video reacción Bueno, hoy vamos a reaccionar a el mejor tema del álbum del pana, BLEZZ Vamos a reaccionar a BLEZZ con Pirlo de Zipplot Esta canción ya había salido porque era de Pirlo y este es un remix versión BLEZZ Yo quiero que ustedes escuchen toda esta vuelta y sin más preámbulo Aquí le damos 3, 2, 1 Vamos a deleitarnos con esta canción Escucha las barras, esta es la mejor, cabrón Es el Remy, 320 Bien volado Vale, que lo ponga en HD Wax He escuchado las barras de Pirlo, marico Pirlo, hijo de puta, que la rompe pa'l puta Yo me siento caro y ella buca, la pelea y casi desnuca La puse a empacar color mientras la espero acá en la pieza Yo hilo más fresa, el pedazo cual es esa, cabezón varia lo besan Hicimos algo raro antes no visto, deben visto la que mucho estresa La puse a empacar color mientras la espero acá en la pieza Yo hilo más fresa, el pedazo cual es esa, cabezón varia lo besan Marico, ese corito aquí queda hasta aquí hasta la madre, huevón Y pasó el flow que tienes como que Yo hilo más fresa, el pedazo cual es esa Y así como todo relajado, todo trabado Que tienes como que un flow criminal Hicimos algo raro antes no visto, deben visto la que mucho estresa Varios demonios que me atormentan a diario Mis ángeles pelean y dicen soy legendario Gracias a la música ya tengo para el diario Matando la liga en estudios y en los escenarios No confío en ninguna, es normal que todas fallen Por eso el miedo de rosa, chocolate, ni detalles Si no conocen los códigos mejor que se caen Puras barras La tengo en tanga Así me vea tranquilo, tengo mi ganga Y más poderes que como y cuando Y mucho chavo loco Y mucho cero Mucho culo que me siento en el putero Entrar al movimiento es lo que quiero No descacho un verso como ellos Dios me trajo los primeros Y mucho chavo loco Y mucho cero Mucho culo que me... Marico, que tomas tan arrechado el video, marico Estaba viendo una película de ley Me siento en el putero Entrar al movimiento es lo que quiero Puro gánster Huesco Escucha, viene Pirlo Es la barra El mijo la delata Ella no entendía con la rata Avión que pisa, partía la azafata No hay más de dos pepas, ningún pirata De cuartar es que se trata Ella por número abrió las patas Y estoy en todas las pantallas Este es la mierda del otro Y de frente siempre les calla Hoy subimos el kick como los super saiyan Creen que soy rico Hoy subimos el kick como el super saiyan Joder puta Diablo chica y es que falla Donde estoy nadie me halla De tanto culo el miembro me raya Así avicemos mueren en batalla De tanto culo De tanto culo El miembro se me raya Barras Papaya Está esperando a que yo vaya La morbosie me copió Y se quitó la toalla El folleteo No señora Marica Este es pura jerga De su lado Marico Jerga caleña Pal puta Antes de pecar con vos Me chacaleo Yo viajo en el tiempo Y ni las creo Y la descripción De lo que es el freseo Pero a mi mejor Si el fondo lo formateo Forman parte de algo Que está desunido Y yo sigo en mi nido Humilde y creen que uno Es un traído Estamos bien No te altere Hijo mío Ah Yo y la pesta Con vos Pero a mi mejor La puse en pa' que el color Mientras lo espero Acá en la pieza Yo y lo más fresa El pedazo ¿Cuál es esa? Cabezón, vara, lo besan Hicimos algo raro Antes no visto De buen visto La que mucho estresa La puse en pa' que el color Y la pesta Con vos Acá en la pieza Yo y lo más fresa El pedazo ¿Cuál es esa? Cabezón, vara, lo besan Hicimos algo raro Antes no visto De buen visto La que mucho estresa Nah Nah, nah, nah Qué palo Qué palo Qué palo Qué palo Qué película Qué peliculón Qué palo Qué tema Qué temón Marico Este tema Es un respectivo Diez Marico Barra Video Ritmo Beat Todo Marico Te lo juro Por mi vida Que este es uno de los mejores Palos que he escuchado Yo este año Y este es el mejor Del álbum Marico Sin duda Alguna Y Pirlo Primera vez que yo lo escucho En este tema Mi cabrón Literalmente Es un carajo Que Pum Barra Arrechísima Con Un dialecto De su tierra Que no se lo quita Nadie Marico Dígame Ustedes Qué les pareció Esta canción Qué les pareció La videoreacción Y dígame Qué otro tema Quisieran Que yo Reaccionara Y nada Bro Espero que les gustó El video Un besito Para todos Y a mis redes sociales Chao Seguido Va Puto Taku No quiero Nada El bitch Es tuyo Me lo mama Tú No lo quedas En mi cama Yo te como Y no hay más Nada Oh Ya Mañana de nuevo Te voy a dejar Mirando al cielo Es escudo Enzima de nuevo Estoy tan agarrón Checa Let's go Chau